Este sábado en horas de la tarde se estará desarrollando un teletón a beneficio del Hospital Universitario de los Andes. Vamos a conversar con María Alicia Montilla, quien es una de las organizadoras de esta importante actividad, donde nos va a hablar qué consiste este teletón flamenco. Bueno, buenos días ante todo para toda la colectividad merideña. Muchísimas gracias por la aceptación y por la recepción de ustedes como parte de prensa. Este teletón es en Lusitanos a partir de la una de la tarde. Es un teletón a beneficio de los niños con necesidades médicas especiales. Todos los fondos que se van a obtener va a ir directamente a la Fundación Mundo de Valientes, que nos está apoyando y trabajando conjuntamente con toda esta organización. Vamos a tener la presentación de diferentes escuelas de flamenco en la tarde hasta las siete de la noche. Es el primer evento, por así decirlo, porque son dos tandas. La segunda es a partir de las nueve de la noche, igual en Lusitanos, donde se estará presentando el tablado flamenco de las directoras de las escuelas que estuvieron en la tarde y Giancarlo Simanca, Luisana Oque, La Polaca, con una obra teatral que se llama Poesía Flamenca, dirigida por Leonte Ortega. Contaremos también con unas subastas tanto en la tarde como en la noche de objetos que nos han ido donando o piezas que nos han ido donando para recaudar más fondos para estos niños que definitivamente tanto nos necesitan. Redes sociales del teletón, arroba teletón flamenco piso ve, arroba montilla 22 para cualquier información, arroba mundo de valientes, igual por acá por las redes del hospital también tienen información del evento. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? ¿Dónde pueden adquirir las entradas para asistir a este teletón? Ajá, Mundo de Valientes tiene entradas, ASM tiene entradas en el rodeo, La Mega tiene entradas, Zarzalé, Pasión de Gitana, Pasión Gitana, La Morería, La Alboreá, en Lusitanos también se van a estar vendiendo las entradas. Las entradas tienen un costo de 200 bolívares en la tarde, de una a siete, y 350 mil bolívares de nueve en adelante. Los esperamos y de verdad, ayúdennos porque esto es algo que nos compete a todos, no nada más al hospital. Creo que es una necesidad que a todos los merideños nos compete. Muchísimas gracias a María Alicia Montilla, quien es una de las organizadoras de este teletón flamenco que se estará desarrollando el próximo sábado en horas de la tarde y horas de la noche en uno de los restaurantes de acá de la zona, como es Lusitanos, a beneficio del Hospital Universitario de los Andes. Leonardo Rodríguez, ULE Informa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!